Fui a examen este proyecto que ya tiene un tiempito, así que les damos la bienvenida. Buenos días, ¿cómo andan? Hola, buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bárbaro, bárbaro. Bueno, decía, ¿ya cuánto? Dos años del proyecto, ¿no? Un poquito más, más o menos. Sí, dos años, sí. Me acuerdo, estábamos otra vez haciendo memoria cuando estuve por ahí por el piso, con la entrevista que nos hicieron en 2018. Sí, arrancamos en enero del 2018 con el primer periodo. De preparación de examen. Bueno, para aquellos que de repente no están interiorizados en todo esto, cuéntenos un poquito cómo fue el desarrollo del proyecto y en qué está el día de hoy. Bien, de bien. Bueno, me fui a examen, surge en enero del 2018, como decía Jiménez recién. Es un proyecto que ayuda a capacitar y alienta a jóvenes de bajos recursos para que sigan estudiando. Nosotros, bueno, en principio, hace dos años, cuando arrancamos, iniciamos en el horario Paso de la Arena, ahí en el oeste de Montevideo. Y, bueno, tuvo una gran aceptación en los vecinos. Al comienzo esperábamos más o menos unos 30 o 40 chicos y resultó que, bueno, explotó, se viralizó por las redes. Luego los medios nos dieron una gran mano también y pudimos llegar a una gran cantidad de chiquilines. En el primer periodo me fui a examen, el 80% de los chicos que asistieron a las tutorías. Nosotros brindamos tutorías gratuitas de todas las materias, de matemática, física, esa materia que cuestan específicamente los números. Y, bueno, pero damos tutorías de todas las materias. Y, bueno, en ese periodo aprobaron el 80% de los chicos, más o menos, aprobó su examen y lo cual nos dio un gran impulso para poder seguir adelante. Y, bueno, también el apoyo de toda la gente en las redes, de los medios, para poder seguir preparando y ayudando a más jóvenes, especialmente en la zona oeste de Montevideo. Y ahora, bueno, no sé si, ahora estamos, nada, renovándonos, reinventándonos, porque, bueno, esta pandemia nos obliga a todos a reinventarnos. Y, bueno, me fui a examen, no fue la ocasión, no fue la excepción, perdón. Y, bueno, nos reinventamos para seguir ayudando a chicos que sabemos que hoy por hoy están teniendo clases online debido a la pandemia, que, obviamente, no se puede ir al liceo. Y, bueno, y sabemos que eso trae un montón de ansiedad, un montón de chicos frustrados también, porque dicen, pa, de repente no entiendo. Sí, sí, me había empezado a enganchar el año pasado y ahora me encuentro con toda esta dificultad. Entonces, como que se hace más, hay que trabajar un poquito más, ¿no? Sí. Y lo difícil también que es aprender a veces a distancia, ¿no? Sí, aprender y enseñar, ¿no? No es lo mismo que cuando uno tiene ese vínculo más cercano con el estudiante. Y, sí, para el estudiante y también para el docente, ¿no? Obviamente, poder transmitir lo que uno sabe, que el estudiante lo pueda recepcionar de forma correcta. Y eso es un poco lo que estamos viendo y es por eso que, bueno, que tomamos la decisión de volver a ayudar. Nos llegaron varios mensajes de estudiantes que se les está complicando hacer las tareas que los profesores les envían o quizás aún no tienen un docente asignado y no quieren estar tan perdidos cuando todo lo retome otra vez las actividades, no tomen su actividad normal. Y, bueno, lo que estamos haciendo esta vez no es preparar exámenes, no es ayudarlos a preparar exámenes, sino que es justamente ayudarlos con el día a día de esto que están teniendo, estas clases están teniendo online, ayudarlos con las tareas, ayudarlos con temas que quizás no entienden. Y, bueno, un poco ese es el cambio que hemos hecho en este examen. Tenemos más de 100 voluntarios trabajando de forma activa en este periodo que arrancamos. La verdad que estamos súper agradecidos por la respuesta de toda la gente. Sin duda es que estas situaciones sacan lo mejor de uno, ¿no? Y todas sacan a los que quieren ayudar. Es por lejos el periodo que más gente se ha sumado. Y, bueno, ya llevamos más de 300 inscriptos. Pero todavía hay lugar, así que... Eso, ¿cómo son las inscripciones? Porque me imagino que son muchos los chicos que en este momento necesitan de una ayuda como la de ustedes. Sí, bueno, nosotros estamos ahora... Bueno, estamos en las redes. Pueden buscarnos como mi examen en Instagram, Facebook, Twitter. Y, bueno, ahí pueden entrar. Y en los posts está el link que los deriva a un formulario de Google. Y ahí se pueden inscribir. Y si no, nos pueden contactar al 098-937-829. Perfecto, está apareciendo pantalla. ¿Hay un límite de edad para inscribirse? No, no hay un límite de edad y tampoco de zona. Porque ahora, como estamos haciendo online, ¿se acuerdan que antes nosotros teníamos ese problema? Que al estar en paso de arena, muchos chicos de otra parte de Montevideo, o, bueno, del interior también, que se querían sumar y inscribirse en el proyecto no podían justamente por ese tema. Quizá esto también, de alguna forma, sea una enseñanza y se abra una puerta, ¿no? Claro. A veces hay que mirarle lo positivo a todo esto. Chiclina, es a nivel de liceo, ¿no? Primero a sexto. Sí, de primero a sexto de liceo tenemos todas las materias. Todas las materias, matemáticas, biología, bueno, todas. También se han inscrito varios alumnos de UTU, en programas que son, que comparten muchos temas con el programa de secundaria. Así que, bueno, también a los que estén cursando UTU, de primero a sexto nos pueden inscribir y, bueno, ver las posibilidades que también nos podamos ayudar. Claro, porque hay algunas materias que son comunes. Entonces, también a lo mejor se puede dar una mano también ahí. Y lo bueno es que hay muchos chicos que se están inscribiendo, porque pueden inscribirse en cualquier parte del país. Tenemos chicos de todas partes, bueno, de todos los departamentos. Hay inscritos de todos los departamentos. Y eso es lo bueno también, y nos encanta porque también hay voluntarios de varios departamentos que nos sumaron. Y es increíble lo que decía Jiménez, la solidaridad de toda la gente que se suma ahora en estos momentos. Y, no, nos ponen muy contentos. Y ustedes, con sus carreras, ¿cómo las van llevando? Bueno, yo estoy en tercero de la abogacía. Cuando arrancamos todos, estábamos primero. Y, bueno, la verdad que ahí llevándola. Ahora, bueno, obviamente con clases online seguimos estudiando. ¿Y Jiménez? Sí, bueno, yo estoy cursando sexto año en medicina. Y la verdad que toda la parte de práctica que teníamos este año se está haciendo desear un poquito. Pero, bueno, podemos ver la mejor onda para las clases por Zoom. Es lo que nosotros podemos hacer. Y también los docentes, para no quedarnos estancados como todo este tiempo que está pasando, sino que poder seguir estudiando y avanzando cada vez en su carrera. Sí, también es un apoyo para los docentes. Es lo que estamos haciendo, no solo también para los estudiantes, porque también estamos dando una mano a la labor docente que están llevando también en este tiempo. Uy, totalmente. Cristian, Jiménez, ha sido un placer enorme. Tener este contacto con ustedes. Repasamos las vías de comunicación. Bueno, muchísimas gracias. Nos pueden seguir en las redes. Ahí estamos como Me Fui a Examen en Facebook, Instagram y Twitter. Y nos pueden escribir al 098-937-829. 098-937-829. Y en todas las redes sociales como Me Fui a Examen. Y ahí se pueden inscribir. Tenemos toda la materia para todas las edades en cualquier parte del país. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias, Jiménez. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Nos vemos. Chau. Muy bien. Llegó el momento.